Buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Idoia. Yo quisiera empezar, por supuesto, por agradecer al BASC Culinary Center la acogida, la colaboración, la ayuda, toda la ayuda que nos están prestando para hacer esta presentación en un marco también de referencia gastronómica a nivel nacional y para nosotros es un enorme orgullo poder presentar estas jornadas buscasetas en el BASC Culinary Center y vaya por delante mi agradecimiento por todo ello. También agradecer y sobre todo felicitar a Isabel Álvarez que lleva yo no sé cuánto tiempo ya que no le llega la camisa al cuerpo con todo este trabajo y con todo el jaleo que supone la organización de estas jornadas, esta presentación y sobre todo el trabajo que hace a lo largo de todo el año en Burgos y a través de la delegación de Castilla y León, de Eurotoques, pues en toda la comunidad autónoma dando una magnífica imagen gastronómica de nuestra tierra fuera y por donde vamos. Y agradecer también y muy especialmente que nos acompañen tres referencias gastronómicas de nuestra comunidad. Alguno más veterano y que no se me enfade Pedro Mario por lo de veterano, pero realmente con una trayectoria ya absolutamente contrastada y algún otro que se ha incorporado con muchísima fuerza también a esta situación, a este contexto gastronómico en nuestra comunidad, así como a Yolanda. Quiero agradecer a los tres, a Pedro Mario del restaurante El Hermitaño en Benavente por estar hoy aquí acompañándonos, a Oscar del Baluarte en Soria, que realmente se ha convertido también en un sitio de referencia en nuestra comunidad y en un sitio donde la gente va a Soria también especialmente para comer en el Baluarte. Y por supuesto a Yolanda, lo comentábamos ahora, la última vez que nos vimos, yo creo que fue en Roma, en un acto también promocional y también está siempre dispuesta a apoyarnos y acompañarnos en todo este tipo de acciones, además, por supuesto, del magnífico trabajo que hacen los tres durante todo el año y no solamente por el trabajo, sino también por cómo nos ayudan a trasladar esa imagen de calidad que queremos dar en todo el sector turístico y que queremos también dar en el ámbito gastronómico. Poder contar con cocineros como los que hoy nos acompañan es un lujo y es un privilegio para poder presentar estas jornadas que en realidad han comenzado ya. Hablaba ido ya del pistoletazo de salida, pero bueno, las jornadas empezaron el sábado pasado, se prolongan hasta el próximo 18 de noviembre. Es unas jornadas, además, que se han convertido ya en un clásico del otoño de Castilla y León y que además contribuyen de manera clave a ir convirtiendo el otoño en nuestra comunidad en una temporada turísticamente muy importante. El otro día lo decíamos también en Soria en relación a otro acto micológico y nos trasladaban cómo para el sector de la hostelería y de la restauración en Soria el otoño se está convirtiendo en temporada alta desde el punto de vista turístico. Unas jornadas, además, que contribuyen a toda esa imagen de calidad que queremos dar, que se desarrollan en el ámbito regional a lo largo y ancho de toda la comunidad. En las nueve provincias que constituyen Castilla y León, que suponen también un elemento de dinamización de nuestros pueblos, con restaurantes participantes, más de 170 restaurantes de ciudades grandes, pero también de pueblos medianos y de pueblos pequeños, pueblos que apenas tienen habitantes y que tienen un restaurante que participa en las jornadas micológicas y que son, de alguna manera, una forma también de atraer gente y una forma también de dinamizar nuestros pueblos y dinamizar nuestro medio rural. Y yo creo que es importante destacar ese esfuerzo que hacen los hosteleros, que es esfuerzo que hacen nuestros cocineros, nuestros más de 170 cocineros, entre los que se encuentran cinco estrellas Michelin. Nos planteamos, fundamentalmente, como objetivos de estas jornadas, en primer lugar, aunar nuestra riqueza micológica también con las posibilidades y la calidad de nuestra oferta gastronómica. Por supuesto, vincular todas las posibilidades de la gastronomía de Castilla y León con el crecimiento y el desarrollo turístico que estamos obteniendo en nuestra comunidad. Y, por supuesto, impulsar también el patrimonio natural y el patrimonio cultural de nuestras ciudades y de nuestros pueblos a través del micoturismo. El micoturismo y, en general, el turismo gastronómico plantea, además, diferentes oportunidades y diferentes ventajas en el ámbito turístico y en distintos sentidos, como puede ser el objetivo de desestacionalizar nuestra demanda. Se trata de un producto o de un recurso consumible a lo largo de todo el año y, además, que permite también una oportunidad de internacionalización turística, que es uno de nuestros objetivos, en la medida en que se trata de un recurso también muy demandado por el turista internacional y se trata también de un producto muy demandado en mercados exteriores que son fundamentales para Castilla y León. Y, además, también cumple una función fundamental en nuestro ánimo de generar gasto turístico y de impulsar la rentabilidad empresarial del sector, puesto que el perfil del turista que responde a la motivación gastronómica tiene un perfil socioeconómico y una capacidad adquisitiva que nos permite impulsar ese gasto turístico. Por todo ello, a mí me gustaría destacar la importancia que la gastronomía y que el turismo gastronómico tiene en Castilla y León, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista también humano de nuestros profesionales, contamos con más de 60 figuras de calidad agroalimentaria, contamos con 12 denominaciones de origen vinculadas al vino, con seis rutas del vino certificadas en Castilla y León. Contamos con más de 200 bodegas visitables, más de 5.000 establecimientos de restauración y multitud de fiestas de manifestaciones que han sido declaradas de interés turístico por su contenido gastronómico. Y, por supuesto, en el ámbito quizá más importante, en el ámbito humano, en el ámbito de lo personal, profesionales y cocineros que son capaces de, respetando el producto, respetando la tradición, respetando nuestra cultura gastronómica, impulsar ese producto a través de recetas, a través de creatividad, a través de imaginación, con una capacidad extraordinaria de convertir esa materia prima en verdaderas obras de arte y en verdaderos atractivos turísticos. Y eso es lo que queremos desde la Junta de Castilla y León también, impulsar la profesionalidad y la calidad en el ámbito gastronómico a través de dos claves o dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, la formación. Creemos que es esencial, y lo digo probablemente en el centro de formación que es en referencia nacional, como es el BAS Culinary Center. Lo hacemos también con una formación de calidad, con una formación intensa, no solo en el ámbito de la cocina, sino también en el ámbito de la sala, de los profesionales de sala, que tan importantes son también para transmitir esa imagen de calidad de nuestra oferta gastronómica. Y lo hacemos también a través de la colaboración con el sector, de la colaboración con los profesionales, para lo cual el pasado año creamos la Mesa Gastronómica Regional como un espacio de debate, como un espacio de participación, de intercambio de iniciativas para tratar de aprovechar todo ese potencial gastronómico. Un potencial gastronómico que en el ámbito del micoturismo tiene una especial relevancia. Un potencial gastronómico que nos supone que en el ámbito de la micología Castilla y León pueda tener una posición destacada. Somos una de las comunidades principales en lo que es producción de setas y hongos con más de 2.700 especies. Y en la perspectiva estrictamente turística se trata de un sector, el micoturismo, que genera 33 millones de euros de gasto turístico al año. Por tanto, una relevancia especial dentro de nuestra oferta gastronómica, motivo por el que también, desde la propia Junta de Castilla y León y en colaboración con nuestros profesionales, tratamos de conectar la gastronomía con el turismo, de conectar también la gastronomía con la cultura, vinculando iniciativas gastronómicas a manifestaciones culturales, a conmemoraciones o a eventos culturales, como puede ser la exposición de las edades del hombre en el marco de la cual hemos creado unos menús especiales de edades del hombre, como puede ser con motivo de la conmemoración de Numancia 2017 en Soria, motivo por el cual creamos también unos menús numantinos, con motivo también de la ruta de Carlos V, es decir, queremos también incorporar la gastronomía en todas nuestras acciones de promoción cultural y de promoción turística, así como iniciativas vinculadas específicamente al ámbito del micoturismo, como puede ser también la celebración del Congreso Internacional Soria Gastronómica, que desarrollamos cada dos años, la primera edición que vamos a celebrar ahora dentro de poco en el mes de diciembre, los días 4 y 5 de diciembre, del primer campeonato internacional de cocina con trufa, con motivo también o en desarrollo de ese hermanamiento que impulsamos desde la Junta de Castilla y León entre la trufa negra de Soria y la trufa blanca de Alba en el Piamonte italiano, y como puede ser y fundamentalmente y porque hoy estamos aquí por ese motivo, como estas jornadas micoturísticas, como estas jornadas micológicas, que son las jornadas buscasetas, unas jornadas con una enorme trayectoria, con un enorme éxito, y en el que la Asociación Eurotoques y su delegación de Castilla y León se ha implicado y que gracias a ellos podemos afianzar esa colaboración entre Junta de Castilla y León y Eurotoques para llevar a cabo estas jornadas micológicas, que me sirven de excusa, además, para terminar, para invitarles a todos ustedes a que visiten Castilla y León en una estación tan espectacular como es el otoño en nuestra tierra, a que visiten nuestros recursos y a que visiten nuestras posibilidades turísticas, culturales, patrimoniales, naturales y que además puedan degustar en los más de 170 restaurantes que componen estas jornadas las creatividades, la imaginación y la profesionalidad en forma de plato, en forma de receta y en forma del contenido que constituyen estas jornadas micológicas. las relaciones de las plantas y la profesionalidades por ver la pipas de la casa y la directamente Han y por las y a